esta es una marcha de la marca valeo esta marcha la trae una cango de renault entonces voy a mostrarles en este vídeo como como desarmarla y en otro vídeo como repararla aquí tiene dos tornillos esto también es de 8 milímetros estos tornillos son los tornillos que tiene cada extremo se aflojan aquí hay una tuerca de 13 milímetros pero también se aflojan aquí ya al quitar estos dos tornillos ya la tapa sale hacia arriba aquí vienen los los carbones estos carbones están en buenas condiciones el problema de esta marcha es que tiene tiene suelto este este bendix y voy a ver la razón por qué está suelto de ese bendix entonces hace zoom 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 y no prende después de 10 o 15 es como prende entonces este debe estar fijo voy a seguir desarmando las aquí estos carbón citos tienen estos estos resortitos si no quieren que salte se quitan de uno por uno con una con un picayelo con algo que tenga punta lo sacan de su compartimiento para que no llegue a saltar y se les pierda si quieren poner los mismos carbones entonces son cuatro carbón citos ya se retrae hacia un lado la está esta pieza de plástico se levanta este portacarbones es una pieza que viene independiente aquí se hace a un ladito de estas estas pisecitas y ya sale este este portacarbones que se atoró así es como viene tiene por la parte de atrás un una comunicación para los del carbón de corriente hacia el otro hacia el otro contrario ya habiendo quitado los carbones esta pieza se levanta hacia arriba aquí están los carbones los de tie los los de la los que hacen tierra y los del embobinado y estos son los que de corriente aquí voy a hacer hacia atrás voy a quitar estos estos dos tornillos son como son como siete milímetros con este dadito que tengo aquí también de siete milímetros son dos tuerquitas que sujetan al selenoide a la campana se quitan estas tuerquitas y ya sale con dos pequeñas tuerquitas estos tornillos ya vienen en el selenoide se ha quebrado se ha quebrado este la horquilla y por eso es por esa razón que tenía flojo ese entonces hay que buscar estas horquillas y ya en otro vídeo les voy a mostrar como como armarla aquí cuando se quiere sacar este este bendis aunque no lo voy a cambiar pero todos los bendis con las puntas de las de unas pinzas se saca hacia atrás el larito roto lo voy a con las mismas pinzas se apoya uno con la punta de la flecha y sale este candadito roto así hacia arriba de modo que no se les vaya a perder porque es muy finito este estaría difícil encontrar otro igual es muy delgadito que lo voy a poner en la mesa aquí está el arito roto digo la tacita que le llamo ya sale el bendis y esta es la armadura que trae este tipo de marchas bueno eso es todo en este vídeo esta es la forma de desarmar una marcha de tango de renault voy a hacer en otro vídeo y les voy a mostrar cómo como armarla y como dios me los bendiga muchas gracias suscríbanse a mi canal yo soy charly el eléctrico